tu mente es controlada por tus decisiones ahora bien la mente va para un lado y para el otro y la forma en que puedas controlar a la mente es determinada por el foco la atención la concentración que le das ponete objetivos y quedate fijo en el objetivo observando el objetivo que toda tu realidad sea eso concentración y el milagro aparece